Bueno, ya estamos a horas de poder pues disfrutar de este verdadero show que se realiza en la carretera que conduce a la zona sur del país. En San Pedro Sula también despedirán el año quemando a los famosos de la farándula. Esto como lo hacen popularmente cada año, en forma de monigotes ocurrirá en el barrio Cabañas. Nuestro compañero Samuel Cuello en directo nos tiene todo este informe. Así es compañeros, en el estudio, a todos los días que nos ven por la pantalla de Impacto BTV Meridiano, me encuentro con don Adolfo Sarmiento. Estamos ubicados en este momento en la 12 calle del barrio Cabañas, donde bueno, ustedes pueden observar que tenemos los famosos monigotes. Se nos va el año 2021, don Adolfo, y esta es una tradición familiar que usted tiene todos los años de realizar estas obras de arte para que la gente las queme este 31 de diciembre. Sí, ya hoy finaliza el año, ¿verdad? Y ya la gente empieza a comprar todo lo que es monigote para que se las quema en la noche, ¿verdad? Para quemar las malas vibras, dicen ellos, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Es una tradición muy bonita. Cuéntame, don Adolfo, ¿cuáles han sido los monigotes que más le ha pedido a la gente para finalizar este año? Bueno, lo que más me han pedido es Juan Orlando, es el que más, ¿verdad? Como dice ahí el jaxta, se van. Y en este momento, pues, prácticamente usted ha hecho de todos los políticos, figuras públicas, incluso estos ya son los últimos que le están quedando porque este año el negocio estuvo bueno. Sí, estos más bien ya están pagados, ya están apartados, pues, digamos, los tenemos en exhibición así porque las personas cuando nos vienen a encargar ya se dirigen por medio de los monigotes. ¿Qué otra edición, cómo inició? Bueno, inició hace como 16 años, ¿verdad? Que miramos nuestro primer monigote y lo empezamos a fabricar y ahí lo fuimos perfeccionando hasta hacerlo así como están ahorita. Ahí miramos a Nayib Bukele, ¿cree usted que venga para la toma de posesión? Pues, si está invitado va a venir. Sí, hemos hecho de Mel, Nayib Bukele, salvadoreños que hay aquí que están inconformes, ¿verdad? Hemos hecho a Job, hemos hecho a Contreras, hemos hecho muchos personalizados. Y si nosotros queremos hacer, por ejemplo, a la licenciada Ruth Muñoz, ya le voy a poner una foto para que tengamos la oportunidad de hacer la monigote, ¿verdad? También la fabricamos, la hacemos, ¿verdad? Para que le meta un juego el día 31 y empiece a brincar. Los amigos vienen así a hacer a los amigos para quemarlos ahorita finalizando el año. Sí, hay muchos de fuera, más que todo de fuera, de Teu, de Ceiba, de Copán, me mandaron imágenes para hacer amigos y por diversión, ¿verdad? Bueno, gracias a Adolfo Sarmiento, está ubicado en la 12 calle, ya parece que no va a ser más, monigote, ¿verdad? Ya terminando el año, hasta las 3 de la tarde van a estar aquí atendiendo. Miren, compañero, me voy a dar un... Pues, chica, voy a abrazar al presidente Nayib Bukele, le voy a dar la mano, miren, voy a dar la mano aquí a un Nayib. Bueno, a esta le vamos a dar aquí, la mano a Nayib Bukele, creo que va a ser la última vez, creo que es la última vez que lo vamos a conocer. Y bueno, al presidente, que hay dos presidentes, miren, dos Juan Orlando aquí, está bien, está bien, presidente, que le vaya muy bien finalizando este año 31 de diciembre. Y a toda la gente también que nos está viendo por la pantalla de BTV, que tengan un feliz fin de año, feliz 2021, para iniciar el próximo con todas las pilas cargadas aquí en BTV. A esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, feliz año a todos ustedes en sus casitas. Vamos a regresar con este contacto a los estudios principales de Impacto BTV Meridiano. Gracias.